Este jueves, el programa, de primera mano, dio a conocer que el empresario Emanuel Melamed interpondrá una denuncia por presunto plagio en contra de la actriz Silvia Pinal y al programa, Mujer, casos de la vida real, el cual conducía y producía. De acuerdo con Grupo Fórmula, Melamed exige el pago de 500 millones de dólares por el plagio de una historia que él vivió en 2001 y fue representada, sin su autorización, en la emisión de Televisa en 2007. En entrevista para las cámaras de Grupo Imagen, el empresario relató la historia que le fue plagiada. De que fuera escenificada y la realidad fue la siguiente, antes de la partida de dominó en casa del empresario, este les mostró un anillo con un diamante de 20 miles de dólares que recién había comprado. Orgulloso lo presumió y todos los invitados lo tuvieron en sus manos para apreciarlo, no hice nada en su contra pero la historia me pareció tan increíble que la registré, y Televisa la plagió, por eso lucho ahora, por ganar el caso y estoy a punto de hacerlo, nunca me pidieron permiso y me pusieron como lo peor. Después de tanto tiempo Televisa quiere cerrar la denuncia penal muy deprisa, algo pasa dentro de la televisora, que ya quieren dejar cerradas sus demandas y denuncias penales, todo, antes de que empiece el nuevo sexenio. Me imagino que es parte de un trato que tienen ellos, Melamed continuó explicando, Televisa se amparó en contra del Ministerio Público, de la PGR, para que me notifiquen personalmente el no ejercicio de la acción penal que no procede la denuncia. Entonces tengo que meter una queja ante la PGR porque no han citado a los presuntos responsables. ¿Cómo pueden dictaminar una averiguación previa si ni siquiera han declarado los presuntos responsables? Pregunta Don Emanuel compartió que seguirá peleando. A la fecha quedó abierta la averiguación previa ante la PGR porque no llamaron a los presuntos responsables de este asunto. Finalizo con acento agudo.nl ¡Gracias!